Pues buenas tardes a todos, soy Traction y vamos a hablar de, bueno, pues la polémica que ha habido con el lanzamiento de Imperator, había que traer este vídeo. Como ya sabéis, hay un vídeo que se ha hecho bastante famoso, hablando de, bueno, os lo voy a poner de fondo, de hecho, hablando del sistema de mana en el Jesuperon 4, ahí en el Imperator. Este de aquí, este vídeo, Why Mana is Anti-Strategy and Imperator Rome is not a good game, pues que básicamente es un análisis que habla de por qué básicamente el mana se carga el juego. Y es una crítica que ha impactado muy duramente al juego, hasta el punto de que, bueno, obviamente no es que sea algo que este creador haya alterado a la comunidad o algo así, sino que es algo que ya estaba presente en el juego, en la crítica que había hacia el juego, pues desde mucho antes del lanzamiento. Hasta el punto de que ahora la review del Imperator en Steam, como veis por aquí, pues ya están en mayormente negativas. Es decir, que un 39% de las personas son las únicas que consideran que el juego, pues vale la pena en su estado actual. Primero de todo, decir que no es que la, no creo que la comunidad sea especialmente troll. La comunidad quiere que este sea un gran juego y estoy totalmente seguro de ello, pero la realidad es que tal cual ha salido en el lanzamiento, pues tampoco merece la pena. Y, bueno, la crítica general ha sido decir que está en un estado, pues, de huesos, como le ha pasado a otros juegos de Paradox recientemente, como Hearth of Iron 4. Y algunos dirán, bueno, pues que esta es la política reciente de Paradox con tal de hacer dinero, ¿no? De venderte un producto, pues, lo más liviano que puedan, con el menor trabajo posible para obtener los mayores beneficios y seguir monetizándolo mediante DLCs. Y he estado investigando aquellos juegos de Paradox que realmente salieron en un estado similar, por ver que si es esto realmente algo reciente. Y el caso es que he encontrado que Hearth of Iron 3 salió en un estado también bastante lamentable y lo tuvieron que seleccionar mediante parches y DLCs. Pasa similar con Victoria 2. Victoria 2 es un juego que, otra cosa no, pero es sumamente respetado por la comunidad. Y Victoria 2, sin A House Divided, es literalmente injugable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no creo que sea una política de Paradox ir directamente a por esto, en tanto que hay juegos que sí que han salido más decentes, ¿no? El Euroboners Series 4 es un juego que, obviamente, ha mejorado muchísimo con los DLCs, pero cuyo lanzamiento fue bastante sólido. Y me sorprendió bastante el comentario de un tipo en las reviews del Imperator que decía, he empezado a jugar al Imperator Rome por el tema del mana y tal, y jugando, jugando me he acordado de que el EU4 era tan bueno que me he puesto a jugar al EU4 una nueva partida con Austria. Ya he dejado de jugar al Imperator. Entonces, creo que estas cosas son bastante visuales, ¿no? De ver cuáles están siendo las reacciones al juego. Entonces, la mayor crítica, como digo, es por un lado eso, de que el juego está en los huesos y que no merece mucho la pena. Y si queréis saber mi opinión al respecto, podemos pensar algo similar a lo que pasó con Surviving Mars. Surviving Mars es otro juego de Paradox, vamos a buscarlo por aquí, que cuando salió al mercado tuvo críticas muy negativas. Hasta el punto de que Paradox hizo un vídeo en YouTube pidiendo disculpas por el estado del juego y diciendo que se iban a poner en seguida a mejorarlo. De forma que hoy en día sus reviews son mayormente positivas. E insisto, estaba en su momento en mayormente negativas. Por eso pienso que Imperator Rome, si con el tiempo mejorar, la comunidad va a ser justa y realmente esto de aquí va a cambiar, ¿vale? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué se han dedicado a hacer con Surviving Mars? Con Surviving Mars lanzaron varios parches gratuitos. Entre ellos, uno muy importante que introducía un tutorial, porque el juego salió sin tutorial y ahora el juego te enseña a jugar. Lo cual, pues, está muy bien. Y ahora salió un DLC y ahora va a ser un segundo DLC que muchas de las personas que decían, Mira, yo a este juego no le habría dado ninguna oportunidad, pero como se lo han currado, ahora mismo me despierte el interés y seguramente acabé comprando este segundo DLC que creo que se llama Green Planet o algo así. Y en este sentido, pues, o decir que Paradox puede llegar a corregir los juegos, puede llegar a hacerlos muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que con los juegos de Paradox en el lanzamiento pueden darse varios casos. El primero que salga como Gears of Iron 4, como Victoria 2 o como el Gears of Iron 3, como he dicho, y es que salga en un estado bastante lamentable y con el tiempo acabe mejorándose, pues, ya sea mediante parches o mediante DLCs. Lo ideal, bajo mi punto de vista, sería que se mejorase con parches. De hecho, pienso que Imperator Rome no tendrían ni que atreverse a hablar de DLCs hasta que hubieran sacado mínimo dos o tres parches gordos de contenido gratuito para todos los jugadores que hayan adquirido el juego. Dicho lo cual, el problema del mana que no ha entrado todavía, porque ya digo, el juego puede terminar mejorando y yo creo efectivamente que los jugadores acabarán corrigiendo esto si efectivamente el juego acaba mereciendo la pena, que ya lo veremos. También es cierto que han sido otros juegos en un estado más sólido, como ya menciona el EU4, que es perfectamente disfrutable sin DLCs, aunque es cierto que la experiencia no es la misma. Pero luego está el caso de Crusader Kings 2. Crusader Kings 2 me parece que es un juegarraco sin DLCs y con DLCs es una obra maestra. El juego, o sea, es tal cual. Entonces, la realidad es que Imperator Rome no es buen juego ahora mismo. Ni siquiera, no sé si con un DLC sería bueno, por eso tienen que meterle un montón de curro de parches gratuitos. Entonces yo creo que no hay que lanzar mierda sobre Paradox en el sentido de hacer lo mismo con todos los juegos. No, porque no es cierto. Es cierto que hay casos como este Imperator Rome, como Heroes of Iron 4, pero hay casos de juegos más decentes en el lanzamiento como Stellaris, como el Crusader Kings 2 o como el EU4. Y en ese sentido, obviamente, hay que dar mucha caña para los juegos con este juego. Hay que ser justos y hay que decir que Imperator Rome no merece la pena ahora mismo. Y que hay que esperar a que saquen DLCs y que saquen parches, sobre todo parches. Y ya digo, mínimo un DLC, pues si acaso a finales de año, pero dos o tres parches de contenido gratuito y haciendo rework a sistemas. He de decir también que el parche 1.1 creo que va por el buen camino y hay que ser justos aquí. Y bueno, en segundo lugar, mencionar la segunda mayor crítica que ha habido del juego, que es lo que se menciona en esta guía. Por así decirlo, es una guía, no, perdón, una review, un análisis que va de frente contra el sistema del mana. Y el sistema del mana, para aquellos que no lo sepáis, es el sistema de puntos de poder monárquico. Esos sistemas de poder militar, de sutileza, de oratorio y de religión, que se van acumulando con el paso de los meses y que puedes invertirlo en cosas generales. El sentido es un sistema que ya estaba presente en EU4, pero en EU4 hay que pensar que estaba hecho de forma genuina. Porque la gente ha criticado el sistema de mana de EU4, pero el EU4 estaba hecho de tal forma que hoy en día ya no se puede cambiar ese sistema de mana. Porque está básicamente intrínseco a todos los juegos. ¿Qué pasa? Que Pardox, sabiendo que esas críticas que tiene el sistema de mana, ahora entraremos en por qué es criticable ese sistema. El problema es que, a sabiendas de que a la gente no le gusta el sistema de mana, lo han introducido en Imperator Rome, de forma que es muy, muy, muy similar al EU4. Y tiene muy poca alma propia este juego. Lo cual, pues, es otra de esas cosas que lleva a estas críticas. Entonces, ¿cuál es el problema de este juego del mana que diga? Perdón. Pues el problema es que tú acumulas unos puntos que son abstractos, son muy poco realistas. De hecho, a nivel de realismo, el ejemplo más claro es el EU4. Tú ponte que tienes acumulados un montón de poderes, un montón de puntos monárquicos, pausas el juego y tienes, por ejemplo, Madrid que tiene 10 de desarrollo en total. 3-3-4, algo así, 3-3-4, por ejemplo. Tienes 10 de desarrollo, entonces tú desarrollas Madrid a saco, ¿vale? En plan, le metes puntos y te quedas pelado de puntos. Y se queda en un 10-10-11, por ejemplo. Entonces tienes que de un día a otro, literalmente, en el tiempo del juego solo ha pasado un día, Madrid se ha convertido en una mega urbe, ¿sabes? Es un poco absurdo en este sentido. Pero, una de las cosas que más señala en este vídeo, que yo creo con muchísima razón, es que atenta directamente contra la estrategia de un jugador, que puede realizar un jugador. No sé si lo he pillado bien, pero quizá otras personas que hayáis visto este vídeo lo habréis pillado mejor. Pero pongamos, por ejemplo, un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez, tú tienes unas posibilidades y el jugador enemigo tiene las mismas posibilidades. Ahí es puramente desarrollo estratégico. Ahí va a ganar el que más estrategia mejor pueda desarrollar su estrategia, mejor pueda predecir los movimientos del enemigo, tender trampas, etc. En el caso de juegos como Imperator, no existe la estrategia porque tú continuamente estás ahorrando puntos. Tú estás ahorrando puntos que en cualquier momento los vas a desplegar como quieras, haciendo cambios súper bestias de un día para otro, como el caso este de la ciudad. Es decir, tú no es que vayas tomando decisiones que puedan tener repercusiones a largo plazo, es decir, que se desarrollen mejor o peor en la partida en función de las decisiones que has tomado, como sí que sucedía en Victoria 2, por ejemplo. Tú en este juego vas acumulando decisiones y cuando ves que algo va un poco mal, directamente inviertes puntos y los cambias, ¿vale? No estamos partiendo desde una tabula rasa en la que todo el mundo tiene unas posibilidades para desarrollar su estrategia y de ese modo en función de lo bueno que sea terminar imponiéndose o no. No, tú tienes eso, unos puntos monárquicos que vas acumulando y cuando mejor te interesa, pues lo vas gastando. Y en este sentido dicen que por eso el maná es antiestratégico, ¿vale? Porque no hay ninguna estrategia ahí, es simplemente gestión de recursos, ¿vale? Gestión de recursos, pues, normalmente para salvar el mundo. O sea, por así decirlo, pensad en el oro de un juego. Tú en el oro lo acumulas y cuando te va bien, pues lo gastas en hacer edificios para ganar más oro. Bueno, pues los puntos de maná son básicamente el oro, es básicamente el oro, pero aplicado a más esferas. Aparte de que son algo abstracto, que nadie sabe bien qué narices es, es decir, tienes poder militar. Pues ahí tienes el poder militar y lo utilizas para tácticas, lo utilizas para construir, o sea, lo utilizas tanto para hacer tradiciones militares, como para construir puentes, no sé, puentes o carreteras, ya me entendéis. En fin, y básicamente os animo a echarle un vistazo a este vídeo, no sé si está traducido al subtitular español. Me temo que no, pero aún así es muy interesante, ya veis que ha sido bastante viral, 200.000 reproducciones. Y poquito más que mencionar, insisto, no os compréis de momento Imperator Rome, mucha gente lo ha hecho, pero otros han pedido refunds, etc. Aunque bueno, es cierto que si lo habéis comprado por Instant Gaming, pues es más barato y quizá no dure tanto. En cualquier caso, pues eso, mi opinión, ya sabéis que es que le faltan unos cuantos parches de contenido gratuito. Y que básicamente es eso. Cuando esto cambie, cuando este mensajito de aquí, de mayormente negativos, pues cambie a un Mixed, por ejemplo, a un que hay una mezcla de positivos y negativos, pues será que el juego está un poco mejor. Y cuando estén positivos, pues claramente el juego habrá mejorado. Y como digo, hay juegos que han cambiado esto, ¿vale? Como este Surviving Mars, que ya digo que en un momento llegó a estar en mayormente negativos. Así que la gente, yo creo, que se preocupa por el juego no es que tengan ganas especialmente de joder a Paradox, de decir, queremos que Paradox se vaya a la mierda. Y aparte que todo esto nos interesa, ¿vale? Nos interesa como jugadores porque, como sabemos, Paradox está trabajando en más juegos de gran estrategia, mínimo sabemos que están trabajando en dos, que podrían ser perfectamente el Sengoku 2 y el Victoria 3. Entonces queremos que estos dos juegos, pues, se hagan muy contundentes en su lanzamiento. Y para que sean contundentes en este lanzamiento, Paradox tiene que recibir el mensaje de que no queremos productos como Imperator Rome en el estado en el que está. ¿Vale? Y no sé si ha sido mala leche de decir, queremos ganar pasta y sacar el máximo beneficio del juego, que podría ser la versión más pesimista. O simplemente es que tenían que sacar el juego por costes de desarrollo, etcétera, lo tenían que sacar ahora. Y no ha podido estar más desarrollado por falta de tiempo. Entonces, bueno, son modos de funcionar corporativos en los que es difícil meterse a no ser que ellos mismos nos dieran una explicación. Y realmente no sé si va a pasar como Surviving Mars en el que darán un post pidiendo disculpas y diciendo que se van a currar el juego a saco. Que es lo que sería de esperar en estas circunstancias. Pero bueno, también hay un factor de orgullo allí o de honor o lo que sea, ¿no? Que puede jugar a favor de ellos y como sea no terminar pidiendo disculpas ni lanzando ningún tipo de mensaje. En cualquier caso, la parte positiva. Sabemos que el juego se está desarrollando y, o sea, siguen desarrollándose sus funciones, etcétera. Y luego, pues eso, que nos interesa que reciban este mensaje de cara a los futuros juegos que puedan llegar a lanzar. De que estén más sólidos de lanzamiento, ¿no? Que yo creo que es lo que se le tendría que exigir ya a estas alturas. Que lo dije ya en la review, en el análisis. Que no podemos tolerar que sabiendo cómo es bueno un juego de Paradox, no se puede tolerar que salgan estas circunstancias. Porque Paradox, yo creo que Paradox es totalmente consciente de cómo ha lanzado el juego y de qué es lo que le falta. Es consciente de ello porque hay otros juegos que tienen funciones que aquí le faltaban y que podrían haber estado perfectamente. Pero en fin, chicos, quizá ha quedado esto un poco largo. Pero bueno, espero que se haya entendido el mensaje. Ah, y por cierto, deciros que esta tarde, en torno a las 6 y media, empezaremos el streaming, como todos los domingos, de la Bellpolitik 2. Que vamos ya hacia la sesión 4, si no me equivoco. Estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Y os espero a todos porque vamos a ver si expulsamos a Patito de hoy, a Cuevita, a Italia, de la MP. Estoy dándome cuenta que está la música un poco fuerte, espero que no haya sido demasiado grave. Y nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.